Bienvenidos a este video. El día de hoy estaremos repasando el área de medio social y natural. Iniciaremos con el tema de seres vivos y elementos no vivos. Si recuerdan, los seres vivos son todos aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por ejemplo, los seres humanos, las plantas y los animales. Los elementos no vivos son todos aquellos que no tienen vida. Por ejemplo, el teléfono, la silla, las botas, el muñeco de madera. El siguiente tema es las partes de una planta. Recuerden que la planta es un ser vivo porque nace, crece, se reproduce y muere. Las partes de la planta son hoja, flor, fruto, tallo y raíz. La raíz mantiene fija las plantas al suelo, absorbe los minerales y el agua. El tallo sostiene las hojas, las flores y los frutos. La hoja elabora su propio alimento y por medio de ella respira la planta. El fruto es el encargado de reproducir nuevas plantas. El siguiente tema son animales invertebrados. ¿Qué son los animales invertebrados? Los animales invertebrados son todos aquellos que no tienen columna vertebral, es decir, que carecen de vertebración, que no tienen huesos. Por ejemplo, las estrellas de mar, los arácnidos. A diferencia de los animales vertebrados. Los animales vertebrados son los que tienen columna vertebral y cráneo, o sea que son los que poseen huesos en su interior. Por ejemplo, los mamíferos como el perro, los animales salvajes como el león. Otro tema que estuvimos trabajando fue en los beneficios que obtenemos de los seres vivos. Son muchos los beneficios que los seres humanos obtenemos de otros seres vivos, pero uno de los más importantes es de las plantas ya que ellos nos proveen oxígeno. En la plataforma se estará subiendo una hoja de trabajo que debes de realizar con los temas que hemos repasado. Encontrarás tres ejercicios. Número uno, encontrarás unas imágenes de seres vivos, debes de dibujar los beneficios que obtenemos de ellos. Dos, deberás completar un enunciado con las partes de una planta e identificar sus partes. Tres, recorta y colorea las imágenes de los seres vivos y los pegas donde correspondan. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones. Esta es la hoja de medio social y natural de repaso que encontrarás en la plataforma. Inicia con el encabezado, luego debes de escribir tu nombre, sección y clave. Instrucciones generales, realiza lo que se te indica en cada una de las siguientes actividades. Número uno, dibuja tres beneficios de los siguientes seres vivos. Tienes la ilustración de una vaca y la ilustración de un pollo. En el ejercicio número dos, debes de completar el texto. Por ejemplo, ¿las plantas reciben la luz del sol y respiran por sus? La respuesta sería hojas, la debes de escribir. De la misma manera debes de trabajar las siguientes. Número tres, escribe las partes de la planta y colorea. En el ejercicio número cuatro, dice colorea, recorta y pega las imágenes que se encuentran adjuntas. Luego, ordénalas en el cuadro según su clasificación. El cuadro está dividido de la siguiente manera. Seres vivos y elementos no vivos. En los seres vivos se encuentra la clasificación de vertebrados e invertebrados. Después del cuadro, encontrarás varias ilustraciones de seres vivos y elementos no vivos que deberás de recortar, colorear y luego lo vas a pegar en donde corresponda. Por ejemplo, aquí hay la ilustración de una bicicleta. Será un vertebrado o un invertebrado o un elemento no vivo. Si crees que es un elemento no vivo, lo pegas en la casilla donde corresponda. Una pregunta que tengas, puedes escribirnos al correo que estaremos respondiendo todas tus preguntas.